Vamos ahora hacia Centroamérica, específicamente en Honduras. Un grupo de 23 personas que se mantenían en huelga de hambre intentaron llegar de manera pacífica a la Casa de Gobierno y en ese trayecto, en ese transcurso, fueron reprimidos por funcionarios policiales y militares. Ante la falta de respuesta a las demandas de parte del presidente Juan Orlando Hernández, voceros en el Congreso exigieron la realización de un plebiscito. Defensores de derechos humanos, campesinos y representantes de pueblos indígenas que permanecen en huelga contra la corrupción fueron golpeados por la policía cuando intentaban llegar al portón de la Casa Presidencial. Pero más adelante había otro reten ya más tupido con escudos y todo y ahí fue donde empezó los empujones y los golpes. Esta decisión la hemos tomado porque el gobierno invisibiliza toda la lucha de nuestro pueblo. De 23 manifestantes, ante la debilidad y los golpes de la policía, dos fueron hospitalizados de emergencia, mientras los demás se mantienen en la zona. Uno de ellos recibió muchos golpes, muchos golpes y perdió casi su estado de conciencia y lo trasladaron al hospital. En los otros dos casos, ya estando yo aquí, se descompensaron con sus signos vitales, su estado de conciencia se alteró, entonces no podemos quedarnos con casos así, por eso tuvimos que remitirlos al hospital. Defensores de derechos humanos que participan en la protesta condenaron la negativa del gobierno de impedir el acceso a la calle frontal de Casa Presidencial. El propósito de llegar hasta Casa de Gobierno es porque sencillamente es un derecho del pueblo de estar en Casa Presidencial y por lo tanto no es, lo que no es, es para irle a pedir una negociación al presidente Hernández. Ante el incremento de la represión y ausencia de respuesta del presidente Hernández, dos partidos en oposición sometieron al Congreso la idea de un plebiscito para instalar la Comisión contra la Impunidad. Solicitar un plebiscito, dado la indiferencia y la negativa de Juan Orlando Hernández de invitar a la CIP, a Naciones Unidas, entonces la alternativa era que el Congreso Nacional aprobara la CICIP. Desde el movimiento de indignados señalan además que buscarán nuevas acciones hasta que se aplique la justicia por la corrupción que afecta al país. Al igual que las manifestaciones, el cerco militar y policial se mantiene en las afueras de Casa de Gobierno mientras el presidente Juan Orlando Hernández se niega a acceder a las demandas. Gilda Silvestrucci, Telesur Honduras.